Amigos, ya estamos en el Ushno, que es una pirámide trunca, con una vista impresionante, ¿verdad? Podemos ver, hacer un acercamiento para que vean bien, es una pirámide trunca en el complejo arqueológico Vilcas Huamán. Bien amigos, luego de la pirámide, el Ushno, está la portada del sol en el complejo arqueológico Vilcas Huamán. Sigan. Esta pirámide, que es de las más importantes que los incas legaron en la región, está ubicada al oeste de la plaza principal, aproximadamente a 50 metros. Conformado por varias estructuras en regular estado de conservación, este escenario o estrado es el símbolo de la ciudad, llamado también como trono del inca o pirámide ceremonial. Memonial. еш